Soy panado de mieles, caramelos ricos, mermelada linda, chocolate dulce. Al caer la noche, iones de centellas, iones desde mi ventana, brilla tu belleza. Ya siento que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, ya siento que te amo, te amo, mi mermelada. Tú, tú, tú. Sos persteu de helados, pirulí delicias, ricas papas britas, bombón gigante. Al salir la luna, millones de globitos, desde mi alborada, duermo con tu dulce risa. Ya siento que te amo, te amo, ya siento que te amo, te amo, mi mermelada. Tú, tú, eres un anja o bella, bella, eres tan dulce y tierna, tierna, mujer tan cariñosa y dulce. Mi mermelada, tú, 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 tú. Tres pasteles de helados, pirulí delicias, ricas papas britas, un bombón gigante. Tres pasteles de helados, pirulí delicias, ricas papas britas, un bombón gigante. Tres pasteles de helados, pirulí delicias, ricas papas britas, un bombón gigante. Tres pasteles de helados, pirulí delicias, ricas papas britas, un bombón gigante. Sweet, sweet, sweetie girl, pretty girl, sweet girl, pretty girl, sweet girl Oh yeah